Muchas personas están a favor o traen contra Sobre estos bustos de Martí No sé dónde aparecieron Llenos de sangre Unas personas que se hacen llamar clandestinos Los martianos están berriados Porque al busto de Martí no se le puede hacer eso Hay otros que sí y que están bien Les voy a dar mi opinión Para mí está bien Que lo embarren de sangre a este primero Que por supuesto no tiene que Pero es como tú lo quieras tomar ¿Me entiendes? Es como tú quieras pensarlo ¿Me entiendes? Eso quiere decir Lo más seguro que quiere decir Es que a Martí lo han hecho mierda El comunismo, la dictadura lo ha hecho mierda Y que Martí no era así Pues esto es como tú quieras pensar Ahora le voy a mandar un mensaje A todos los clandestinos estos que hay en Cuba Que han hecho más de los muchos que hablan mierda aquí como yo Y no han hecho ni timbal en Cuba No paren aquí con esto de los bustos de Martí No llénalo de sangre todo El que le moleste que se joda Sigan para la piedra Cojan la piedra y no la llenen de sangre Escuchen para acá Lo que es la piedra de Fidel Las estatuas del Che Llénenla de mierda ¿Ok? Que no se les olvide Por favor se los voy a pedir Hagan lo que yo no tuve timbales de hacer Si quieren No paren con sangre Mierda Cojan la piedra y llénalas de mierda Y los putos del asesino del Che También llénalos de mierda Está bien hecho Todo lo que sea en contra de la dictadura Y sobre cosas que despierten en Cuba Cosas que hace tiempo no se veían O cosas que muchos de los que critican aquí No tuvimos los timbales de hacer Está bien Por lo menos es protesta Por lo menos algo que se hace en Cuba Ya no estamos cansados de ver a la gente Pidiendo recarga Pidiendo remesa Todo el mundo callado Todo el mundo con miedo Bueno esto es algo Algo de lo que se está haciendo Está bien Que lo hagan Lo que sea Que reclamen Todo lo que sea En contra de la dictadura Y por la libertad de Cuba Hay que apoyarlo No critiquen tanto No hablen tanta mierda Como yo Y apoyen Para que Cuba sea libre Yo sé que hay muchos cubanos Que no quieren que Cuba sea libre De los que están aquí Porque tenemos un problema allí Tenemos un problema aquí también De muchos cubanos Como dice el B Chivatones que hay aquí Que no quieren que aquello cambie Porque por supuesto Como dicen los aldeanos Cuba es el país de los mangos bajitos Por eso muchas personas No quieren que aquello cambie Por supuesto que no O como van a querer que aquello cambie Si ellos es el paraíso Aquí no son nadie Entonces van a Cuba Y se hacen los reyes Pero aquí si pueden ser gente Si pueden ser Porque yo tenía que haber grabado un video Para que ustedes vieran Los que me ven de Cuba La cantidad de negocios Que hay en Miami De cubanos Millones de negocios La mayoría Bueno no puedo decir la mayoría No sé esa estadística Pero creo que un gran porcentaje De los cubanos que viven en Miami Tienen negocio Negocio que Que trabajan para ello Que nadie vaya a descomisarle nada Ni nadie vaya a prohibirle nada No 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 nada Allí están en Miami Miles y miles de negocios de cubanos Miles de cosas que los cubanos Han construido en Miami Es increíble Eso mismo Podía pasar en Cuba Pero no es culpa de Donald Trump Es culpa de la dictadura Es culpa de Fidel Castro De Raúl Castro Y de todo lo descarado Eso que hay en Cuba Porque vaya que Díaz Canelo Es un títer Díaz Canelo Es un tipo que está preparado Desde chiquito Desde que venía de los camelitos De la unidad Eso está preparado ya Desde ese año Ustedes piensan Que esos descarados Van a poner ahí A alguien Así de la nada Porque se lo ganó No ese tipo viene preparado Con la narizona de camello Esa Viene preparado desde chiquito ya Ese tipo no tiene cerebro Ese tipo lo que le digan Es lo que tiene que decir Todas esas cosas Que hay en Miami Que han construido los cubanos En Cuba podían estar ¿Por qué no están? Porque nosotros los cubanos Nos hemos dejado Que durante 61 años Nos metan la tranca A la dictadura Nos engañen Con una libreta fanosa Nos digan Que la educación es gratis Nos digan Que la salud es gratis Y nos condenan A ser pobres Por eso Cuba No está como Miami Que sí Que en Miami Hay cosas Que son malas Pero hay más buena que mala Mala está Cuba ¿Cómo tú crees Que ha pasado Millones de familias El fin de año En Cuba? No te estoy hablando De tu familiar Que tú le mandaste el dinerito Le compraste un puerco asado Por el Guillem Bios Y una comida Que le llegó a la puerta De su casa No, no estoy hablando de eso Estoy hablando de los cubanos Que no tienen familia En el exterior Esos cubanos Que no tienen esperanza De nada ¿Cómo tú crees Que pasaron fin de año? ¿Otra mierda De fin de año? Sin una ropa Sin una comida Sin un futuro Sin nada Ahora Para más remate Me sale esto Que deben haberlo oído por ahí El periódico más descarado Hijo de puta Que hay en Cuba Mentiroso Saca esto ¿Qué investigación? Debe ser uno científico de Haití Que vieron como Haití está Y entonces vi a Cuba Y dijeron Esto está mejor Posiblemente está mal Eso lo dijo el Grama Que yo sé que muchos cubanos Que cogen el Grama Para limpiarse el culo Pero miren esto Lo que dijo el Grama Grama.cebo Ahí está Cubanos Que viven dentro de Cuba Ustedes creen Que Cuba sea el mejor país En desarrollo sostenible Del mundo Ustedes creen Que ahora El descarado Asesino De Raúl Castro Le diga Que aquí vamos a aguantar Lo que sea Y los únicos Que se están comiendo Un cable Son ustedes 61 Vamos a estar claro Son 61 años ya Le van a meter 20 años más Acuérdense de esto Que le estoy diciendo Tú sabes lo que van a conseguir En 20 años más Que Dios no lo quiera Más miseria Más hambre Y más necesidad El gobierno de Cuba No tiene más nada Que darle Que mientras que tú ves Que los dirigentes Viven como reyes Tú vas a seguir Pastrando chancleta Y pasando hambre Todos los que hablamos aquí Cubanos que me ven de la isla Hablamos muy rico Y vivimos en libertad A nosotros nadie Nos hace un alto repudio aquí A nosotros nadie Nos hace pasar hambre aquí Yo ahora mismo Termino hablar Y me voy para Walmart Y traigo una Traigo una carreta De cosas de comida Y nadie me mete Una multa por acaparamiento Ustedes son los que Van a pasar hambre Ustedes son los que Van a pasar necesidad Este 2020 Ojalá que Cuba sea libre Ojalá se caiga la dictadura Está difícil No quiero dar esperanza A nadie Está difícil Porque como vemos Estas cositas Que pasan en Cuba Pero en Cuba Todo el mundo Está por lo mismo Fiesta Recarga Remesa No me importa A quien ponga No me importa A quien dirige Y la culpa es de Trump Está difícil Pero ojalá Yo si quiero Que ustedes tengan Lo mismo que yo tengo aquí Libertad Desarrollo Dinero También Letra del año Habla del golpe de estado Que queda claro Ojalá la letra del año Tenga razón Ojalá Yo si quiero que sea Cuba El día que Cuba sea libre Yo voy para Cuba Tú puedes estar seguro Yo voy para Cuba Yo voy para Cuba Porque Cuba es mi patria Mi país Y le agradezco mucho A este país Todas las cosas que me ha brindado Y le agradezco mucho A este país La ayuda Y de enseñarme A ser libre De educarme Porque aquí este país Te educa Aunque tú no lo creas Si te emborrachas Y manejas Te meten Te educan Y en 7 mil dólares Un DIY Te educan Te educan a decir A abrir las puertas Para que la gente pase Te educan a dejar pasar la gente Te educan una pila de cosas A los cubanos Hay unos que no se educan nunca Pero si te educan Le doy las gracias a este país Por demostrarme Que aquello es más mierda De lo que De lo que yo pensaba Cuando estaba en Cuba Se lo agradezco a este país Pero mi país Es Cuba Mi país es Cuba Cojones Yo quiero volver a Cuba Yo quiero vivir con mi familia Yo lloré en fin de año Por no poder ver a mi familia Hay muchas personas Que dicen Esto tú lo haces por dinero Si yo gano dinero con esto Pero como cojones Yo voy a cambiar El dinero que sea Por no poder ver a mi familia Hace 5 años No la veo Por culpa de esa dictadura Por un sacrificio Que decidí tomar A no quedarme callado Y denunciar las cosas Que pasan en mi país Yo quiero volver a mi país Libre Porque este trabajo Que yo hago Yo creo contenido En Cuba En China Onde sea Lo que más Es para hablar mierda De verdad Sinceramente te lo juro Para todas esas personas Que dicen Si ganamos dinero con esto Pero yo soy de las personas Que si quiero ver a mi Cuba libre De verdad De corazón Y que si un día es libre Vuelvo para Cuba No me quedo aquí Vuelvo para Cuba No me quedo aquí 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 Gracias.